Vamos a empezar con el horóscopo del fin de semana, salud, dinero y amor, que es lo que todos queremos. Vamos al primer signo de... es el signo de Sagitario, justo a nuestra invitada de Sagitario, ¿viste? Así es, Panchita. 22 de noviembre al 21 de diciembre, Elementos Fuegos. Bien, ahora se abrió el tarot. Para los Sagitarios es el momento de descubrir sus talentos. En el amor siempre hay que innovar, Sagitario. Si no, ustedes se aburren. Los Sagitarios no soportan la rutina. En el trabajo también vea formas nuevas de comunicar lo que usted siente. Justo de eso vamos a hablar con nuestra querida Jacqueline Cepeda, de la comunicación. Así que en el trabajo comunique lo que siente, lo que está pasando en su cabeza. Y en la salud, es muy buen momento de salud para disfrutar de una vida sana y feliz. No se achanque tanto con las dietas y esas cosas de moda, porque el cuerpo también quiere gozar la vida. Así es, así que los Sagitarios ocuparse en disfrutar. Leo, nacido el 23 de julio al 22 de agosto, Elementos Fuegos. Los Leo también tienen un paje, pero es el paje de basto. Es el momento de mostrarse los actores secundarios. Así que en el amor, protagonista total. Usted este fin de semana hágase notar, diga, piense, espere de pasar a la primera fila, a que se note lo que usted haga, lo que usted hace. Y en la salud, un muy buen fin de semana para disfrutar, para gozar, para ser feliz. Así es. En la salud hay que disfrutar, porque al final disfrutar trae salud. Vamos al siguiente signo, que es Tauro Pedrito y yo. 20 de abril al 20 de mayo, Elementos Tierra. Escuchen todos los Tauros. Cambios, cambios, cambios. Estamos en un mes de tantos cambios. Oye, el lunes, cuando hablemos del panorama astral, les voy a explicar que este mes el mundo está patas para arriba. Así que todos los cambios vienen, pero guau. Así que este fin de semana prepárese, Tauro, para todos esos cambios. No se resista, entréguese nomás. Si el mundo se pone patas para arriba, disfrútelo. En el amor hay cambios, tiene que hablar, tiene que expresar lo que siente, tiene que poner una, no sé, una regla, una fórmula para que todo funcione maravilloso. Se trata solo de decir algunas palabras. En el trabajo hay cambios positivos, felicitaciones, hay cambios, tira para arriba. Y en la salud también, la Rueda de la Fortuna gira y la salud está maravillosa. La Rueda de la Fortuna siempre va a traer buenos días, buenos momentos para el cuerpo y la salud. Bueno, y a los Tauros, a confiar en los procesos de la vida, a fluir con los cambios. Pero los cambios siempre son positivos. Libra, 23 de septiembre, el 22 de octubre, Elemento Aire. Muy bien. Mira qué linda carta. El 10 de oro, mira qué precioso. Libra está de cumpleaños, aprovecho hoy día, papá Chocho, de felicitar a mi hijo Kabir que cumple más de 50 años ya. ¡Oh, estupendo! Pero un churrazo igual, un ser humano maravilloso. Bueno, hoy día están de cumpleaños muchos Libra y la Rueda de la Fortuna. No, el 10 de oro es una carta completísima en que toda la familia lo apoya, se siente contento, quizá un poco sobrepasado, estresado en el amor. No, disfrutar el día que nacieron y celebrar. Escorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre, Elemento Agua. Los escorpiones tienen el haz de espada, la mente brillante. En el trabajo se van a ocurrir mil y unas ideas, y todas buenas. En el amor, luz, claridad, propósito, muy bien enfocados. Y en la salud también, un propósito claro de decirle al cuerpo, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a dar lo mejor. Bueno, a veces estamos desconectados de nuestro cuerpo, pero es verdad, tenemos que estar conectados con nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, porque es la única forma de tomar conciencia de lo que nos está pasando para poder hacer cambios. Gémenis, 21 de mayo al 20 de junio, Elemento Aéreo. Sí, está este fin de semana un poquito confuso. Churra. Las ideas las tienen un poquito atrapado. No, es bueno aprender todo lo que hemos enseñado aquí en Pedro y Pancha, de respirar, de no dejar que la mente se tome el protagonismo. Así que, en el amor, si se siente un poquito agobiado, respire, hasta que pueda salir de esa zona de conflicto. En el trabajo igual, si hay cosas que están preocupándolo, entrégueselo a la Divina Previdencia, pídale ayuda. Y en la salud, está estresado, está muy despiel, ríase un poquito de usted y duerma bien. Sobre todo eso, el descanso es reparador. Así, bueno, seguimos con el horóscopo del fin de semana que sigue cáncer, 21 de junio al 22 de julio, Elemento Agua. Cáncer está un poquito triste. Bueno, hay que abrazar todas las emociones. Ninguna emoción se puede dejar fuera. Si uno está triste, abrazamos la tristeza, le convidamos una tacita de té, un cafecito, un pastelito, y ligerito se va a ir porque la tristeza tiene mucho trabajo. En el amor, borre las memorias de dolor, borre toda esa inseguridad. En el trabajo también las experiencias pasadas que le impiden a disfrutar de su trabajo. Y en la salud, la tristeza nos hace muy bien. Así que que dure poquito y abrace la tristeza, invítela, pero rápidamente pasemos. Tenemos que aceptar que el cuerpo a veces se enferma, se echa a perder. Pero mi papá decía algo maravilloso y se los digo con todo el corazón. Así como el cuerpo se enferma, se desenferma. También tendrá que buscar una forma al cuerpo de sanar. Así que optimismo, fe. Hoy día la cabeza es muy importante. El alma, la espiritualidad y sobre todo rezar. Hay que rezar. Rezar, es verdad. Porque lea uno salmo. Los salmos son una gran medicina. Yo encuentro que una de las mejores medicinas que conozco son los salmos. Así es. Aries, nacido el 21 de marzo al 19 de abril, Elemento Fuego. Guau, mira la carta, Aries. Está como quiere este fin de semana. El 2 de copa, la carta del amor. Están encantados consigo mismos. En el amor lo está pasando maravilloso. Se siente apoyada, apoyado. En el trabajo también hay solidaridad, hay compromiso. Y en la salud también. Hay un acuerdo con su cuerpo de hacer todo lo que le hace bien. Está fabuloso. Aries está aprovechando todo su fuego. Así es. Maravilloso. Acuario, nacido el 20 de enero al 18 de febrero, Elemento Aries. El rey de copas, pero hay que carta más buena. Los acuarios, este fin de semana, van a disfrutar de la expertise que ellos tienen y cuál es la libertad. Tanto en el amor como en el trabajo se sienten libres de ser ellos mismos, auténticamente. Cuando uno es uno mismo en el trabajo, todo resulta bien y las cosas salen en forma fluida y genuina. En el amor también, cuando uno no tiene que pedir permiso para ser uno. Se le da excelentemente bien. Pisis, nacido el 19 de febrero, el 20 de marzo, Elemento Aries. Parece que este fin de semana a Pisis le va a tocar trabajar. Bueno, y si no trabaja, trabaje espiritualmente. Va a estar entretenido. Bueno, hacer las cosas bien hechas una y otra vez hasta que resulten perfectos. En el trabajo hay buenas noticias. Usted se ha esmerado y eso se nota, se nota la dedicación. En el amor también. Qué rico como usted, Pisis, ha hecho una, otra y otra cosa para que el amor esté espléndido. Y en la salud, muy bien, porque está empecinado a sanar. Y eso es fundamental. Cuando uno toma la decisión de sanar, todo es más fácil. Sobre todo un Pisis. Sí. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, Elemento Tierra. Virgo, se lo digo de todo corazón. Los ancestros le van a ayudar. Qué bueno. No pierda la fe. Si se siente acorralado por algún problema o siente que como que está atrapado en una situación que no ve la salida, le prometo que este fin de semana sus ancestros le van a ayudar y se van a abrir las puertas. En el amor se van a abrir muchos caminos y se va a sentir amado. En el trabajo, sobre todo, y en la platita, que ha estado muy escaso y muy potente, se van a abrir los caminos este fin de semana porque los ancestros están muy preocupados de que las cosas se solucionen y rápido. Bien. Y la salud, muy bien aspectada, ya que los virgos siempre han cuidado de su salud, son imbatibles y el cuerpo le responde con amor. Oye, a mí me encanta esa carta. Esa carta significa siempre que los ancestros están pendientes de nosotros. Y que te van a solucionar las cosas rápidamente. Maravilloso. Capricornio, 22 de diciembre, el 19 de enero, Elemento Tierra. Capricornio, mire que carta más buena. El 2 de oro. Si las cosas no salen por aquí, van a salir por allá. Si no salen por allá, salen por otro lado, pero van a salir por alguna parte. Así que Capricornio, fe, esperanza, movimiento, el amor, todo se va a solucionar. Solo tiene que tener paciencia. En el trabajo también al final van a llegar a algunos acuerdos que van a poder avanzar tal cual usted quiere a sus metas. Y en la salud también hay movimientos amables con su cuerpo que generan bienestar y salud. Bueno, qué buen mensaje, Pedro. Esto fue el horóscopo del fin de semana.